La idea de Gustavo Petro ¿Damos esas promesas de Ipiales? Claro, hubo Consejo de Ministros en Ipiales el sábado y él salió a dar una serie de promesas que debemos tomar nota para hacerle seguimiento a ver si las cumple. Lo cierto, más de 15 días desde que ocurrió la tragedia y sigue el país incomunicado. A ver, promesas. Apertura de vías alternas dentro de 30 días para permitir el transporte de carga pesada. 30 días. Segunda promesa. Control de precios para que el precio límite de los combustibles sea de $8,916 por galón de gasolina y de $8,396 por galón de diésel. ¿Incluyendo la gasolina que da la vueltica por Quito? Se supone, claro. Porque no puede haber sobrecostos, es lo que había dicho. La gente no puede seguir pagando precios de combustible entre los $20,000 y $25,000. El galón que fue, inclusive, la denuncia que llegó el fin de semana respecto de algunos lugares en el departamento de Nariño, donde se estaba pagando gasolina a $20,000 el galón y hasta $25,000. Bueno, y entonces, ¿cómo va a arreglar el problema? Porque él puede decir, no, es que el precio del galón es de $8,900, sí, pero la realidad es que la gente da cualquier cosa por un galón de gasolina si no lo tiene. Pero, además, quienes lo transportan, si es que van a tener que venderlo a ese precio, no estarían dispuestos a hacerlo. Porque ¿quién está dispuesto a perder solamente porque al presidente se le ocurre poner control de precios sobre los combustibles en la zona? Cuando no hay una carretera, porque, vea usted, solamente hasta dentro de un mes habrá transporte de carga pesada a través de la vía que nos lleve por Colombia. ¿Y usted cree eso? ¿Usted cree eso? Ah, no, 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 ¿qué tal? Dios mío, si confunde placa tectónica con falla geológica, cualquier cosa es posible. Bueno, porque decir, dentro de un mes tiene que estar lista la carretera para que pasen camiones de carga pesada, eso es decirlo, pero, y construir la carretera. Pues si prometió que en tres meses iba a desaparecer el ELN porque firmaba la paz con ellos y ya vamos para seis meses y no ha desaparecido, pues, no, ni hablar del enredo con el ELN que estaba interesante también, a cuento de las promesas de Gustavo Petro. Y otra promesa, o otras dos promesas que vienen, la compra de todas las cosechas a los productores de Nariño que se van a repartir a las zonas más pobres del país. No sé cómo lo va a hacer. Él lo dijo, pero no sé en la materia cómo se pueda lograr. ¿Y quién va a comprar eso? ¿Lo compra el gobierno? ¿El gobierno compra? Claro, claro, claro. ¿Y el gobierno se lleva toda esa comida para el centro del país? No dice por dónde, ¿no? No, a él se le olvidó que no hay carretera para poder sacar los productos de Nariño, que ese es el problema. Y hay productos, doctor Fernando, que tienen un muy corto tiempo para poder ser transportados. Y en la condición que está, la única forma sería que utilizar aviones para sacarlos de allí. Porque la gente está botando su cosecha porque no hay a dónde tirarla, a dónde ponerla, a dónde ubicarla. Ahora mismo, lo que dice él es que el gobierno va a comprar entonces todas las cosechas de los productores de Nariño para repartir a los más pobres en el país. Puro populismo. Vamos a ver cuántos se van a beneficiar de la idea. Dice que va a comprar tierras en lugares cercanos al derrumbe de Rosas Cauca. Eso lo dijo desde hace 16 días. Es la hora y no hemos visto que compre nada. Y les prometió que les iba a dar casa cuanto antes. Creo que en un mes. Vamos a ver si lo logra. Va a buscar que la industria lechera del país transforme la leche que está represada en Nariño para que luego el gobierno pueda comprar los productos lácteos, los quesos, los yogures y los va a utilizar en los programas contra el hambre que él tiene diseñados en el gobierno. Eso es construir varias empresas como las quería o como son las grandes empresas productoras de quesos y yogures y otros derivados de la leche. Y eso va a suceder de la noche a la mañana. No, es que no es lo único. No es lo único que uno dice cómo lo hace. Después de haber hecho ese, doctor Fernando, ese resumen que le hago, está en orden, como él lo dijo. Eso que acabo de decir, está en orden, como él lo dijo. Entonces dice después, vamos a negociar la compra de fletes de transporte de bienes menos perecederos producidos en Nariño. En cambio de haber sido lo primero, o por lo menos haberlo negociado ya, para poder garantizar que va a ser posible eso. Él dice que igual, va a aumentar el transporte de gasolina a través del puerto de Tumaco. Él ha dicho que tiene dispuestos en el mar embarcaciones para que puedan ayudar en ese traslado. Vamos a ver también. El puerto de Tumaco tiene que cambiar, que tiene el puerto más importante, que hay que hacer unos vagados. Eso se hace en una semana, en una semana se deraga el puerto de Tumaco. Qué cosa, porque lo que es la irresponsabilidad verbal del presidente es que no tiene límite, no tiene límites. Bueno, entonces a esperar que cumpla, ¿no? A esperar que cumpla, sí, señor. Seguiremos muy de cerca cada mensaje. Muy bien. En este momento sí está trabajando la maquinaria para construir una variante. ¿Cuánto tiempo realmente se va a demorar la construcción de una variante para transporte de carga con camiones pesados? Camiones de 50 y 60 toneladas. ¿Cuánto tiempo toma aquello? Pues no lo dice, pero él sí anuncia que después de superar esta crisis... Ah, pero vea cómo cambia las cosas, doctor Fernando. En ese pronunciamiento que hizo el sábado, él dijo que lo inmediato era lo que acabo de mencionar, que después de lograr superar la crisis o controlar la crisis, debe enfocarse en proyectos de largo plazo. Hablo de la doble calzada Pasto Popayán, la agroindustrialización de Nariño y del sur del Cauca. Dice que él va a lograr potenciar el puerto de Tomaco para la exportación e importación y que esto es lo que viene. Sí, pero realmente sobre la rapidez en la que hay que construir la carretera o reconstruirla más bien para que sea posible el tránsito, no volvió a referirse a ello. Él ya había dicho, sí, claro que era un mes. De hecho, recuerde usted que lo último que supimos es que habían logrado negociar la entrada de maquinaria amarilla a la zona porque los indígenas no dejaban que la maquinaria pudiera trabajar en ese lugar. Nunca nos dijeron cuál fue el acuerdo que llegaron con esa comunidad indígena. O si les permitieron seguir cobrando peaje, porque recuerde usted, hasta 200 mil pesos por cada bus de transporte intermunicipal estaban cobrando por esa vía alterna. Vía alterna que está colapsada. Vía alterna que es una trocha. Y esa trocha significó que la gente tuviera que meterse por otros predios, por otros lugares, para poder salir más adelante del lugar más crítico que tiene, donde se han quedado los camiones enterrados y donde hay posibilidad de movilidad. Bueno, de manera pues que tenemos esos problemas. Vamos a ver cómo se resuelven, porque las cosas no se resuelven con palabras, ni con gestos, ni haciendo caras a los hechos, a las cosas, a las cosas, por Dios. ¿Cuánto se va a demorar la construcción de esa variante? Que lo digan los expertos, que lo digan los ingenieros. ¿En cuánto tiempo? Construyo una variante de dos kilómetros para camiones de carga pesada de ida y de vuelta. ¿Cuánto tiempo toma eso? Según el presidente, un par de meses o un mes. Un mes, no, no, un par de meses no. Un mes de mar, un mes. Dijo, en un mes está eso resuelto. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. No, no. Sí, no. 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 No.